Gracias Presidenta, efectivamente todos queremos acabar con la inseguridad, pero parecía y parece que nadie aprende en cabeza ajena que quienes ya fuimos gobierno y quienes no habían sido gobierno y ahora lo son, estábamos de acuerdo que la militarización no era la solución para solventar este problema, pero repito, nadie aprende en cabeza ajena y hoy estamos diciendo que cambiando la nomenclatura, poniéndole un nombre un poquito más rimbombante, de la noche a la mañana por arte de magia, los soldados se convierten en civiles y esto no pasa, no pasa que el articulado del dictamen que en lo general ya se aprobó y que en lo particular estamos discutiendo, está lleno de candados civiles para estos soldados, que son insuficientes, por eso está reserva, por ejemplo en el artículo 16 dice que los detenidos deberán ser puestos a disposición sin demora en instalaciones de las autoridades civiles que correspondan, nosotros pedimos también que sea sin demora y que el incumplimiento de esta disposición será sancionado por las leyes penales del orden civil, pero esto deja claro tanto lo que dice el dictamen como lo que proponemos que estamos hablando de soldados y ya lo dijo en este debate el diputado Mario Delgado, la función de soldado es incompatible con la función de seguridad de la policía y hay que recordar y sé que van a desecharlo por qué partido lo propone o porque no somos el gobierno, que no hay que votar las propuestas por quien las propone, hay que votar las propuestas por si son buenas o son malas. Imagínense que esta propuesta la hubiera hecho Felipe Calderón Hinojosa o la hubiera hecho Enrique Peña Nieto, cómo hubiera votado la mayoría, hubiera votado en contra y lo sé porque en el Senado en la legislatura anterior varios de los compañeros hoy diputados tanto de Morena como del Partido de Acción Nacional incluido un servidor votamos en contra y esa propuesta la de seguridad interior era todavía menos onerosa que este planteamiento. Tenemos que con un cinismo, una desfachatez dicen esa se cayó porque era inconstitucional, esta tan saben que si fuera reforma ordinaria sería inconstitucional que se brincaron ese paso y de forma directa se les ocurrió llegar a la reforma constitucional para que no pueda declararse inconstitucional lo que a todas luces es inconvencional, porque aún y reformamos la constitución mexicana esto sigue estando en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que este país ha firmado. Y como les dije, no hay que ver quién propone sino si la idea es buena o es mala. Y si no quieren aprender de la experiencia mexicana, aprendamos de la brasileña. Imagínense que esta propuesta la hubiera hecho Lula. Hoy estaría en manos de Bolsonaro. Brasil, Venezuela, los restos de los países del Foro de Sao Paulo que dicen en sus postulados que su objetivo es minimizar la fuerza del ejército, esos países han ido y han venido, salvo Venezuela que es dictadura, esperemos no llegar a eso. Hoy con esta propuesta estamos poniendo en riesgo los derechos humanos, las libertades de los mexicanos y la democracia. Hoy, como lo hicimos en lo general, sabemos que en lo particular perderemos esta batalla. Pero no es una batalla estéril. Para el Partido Acción Nacional esto es dejar patente el camino de regreso a la democracia que la izquierda totalitaria de este país está matando. Muchas gracias.